Toyota Latino te trae el mejor material exclusivo de Fiestas Patrias 2013. ¡Vayamos juntos! Los autos, piénsalo, es decir, ¿cómo voy a decir, ay, sí, voy a dedicarme a aprender un poco de automóviles para platicar un día con Kevin de automóviles cuando no me gustan los automóviles? Necesitas decirle otra cosa. No, que sean buena gente, que sean de buen karate, con eso. Con eso. Así es. Gracias por la poli. Con esta canción, estás tomando el baño. Yo creo que se lo saben todos. Un minuto. ¡Viva el sencillo! Si te me das a tu palo, voy a ver. Dice así. Con tu querida me da, no quiero pelear, no me hagan herido el corazón. Tu linda sonrisa, tus ojos nublados, me dieron un golpe al corazón. Entiendo que yo he sido un santo, pero de verdad te quise tanto. La noticia, bueno enterarme, buen pretexto por olvidarte. Este material exclusivo de Fiestas Patrias fue auspiciado por Toyota Latino. ¡Vayamos juntos! ¡Vayamos juntos! ¡Adiós!